Hola, hola amantes del OpenSoul. Les habla Drymeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs, videojuegos y OpenSoul y Drymeca.com trayéndoles una nueva emisión de noticias de código abierto en Eulinus, tecnología, hardware, videojuegos y mucho, mucho más. Oficialmente comienza el fin de semana, ya es viernes 2 de septiembre y esta emisión de noticias te la traigo desde este equipo que es Ubuntu Budgi 2204.1LT. Bien, hoy hace un agradable clima en Bogotá, la nevera, la Atlántida sudamericana, pero no nos confiemos, no demora en llover. Espero que la estés pasando excelentemente donde quiera que me estés viendo o escuchando. Vamos a ver qué noticias tenemos este viernes. Bien, Gabriel Moreno, bienvenido, bienvenido a esta emisión de noticias. Él nos dice que está desde los confines de Ovalle, Chile. Bienvenido, Gabriel, qué bueno, qué bueno que nos acompañes. Vamos a comenzar entonces. Y bueno, comenzamos con una excelente noticia de la mano de Intel, de los ingenieros de Intel. Y es que han hecho un cambio en el stack gráfico MESA y ya van a comenzar a aparecer bien identificadas las nuevas tarjetas gráficas independientes de Intel. Sí, las AR Alchemist o DG2. Bien, hasta hace unos días atrás, si ejecutábamos o buscábamos en la salida de mesa qué tarjeta gráfica teníamos de Intel, suponiendo que ya tuviéramos una Intel Alchemist, básicamente nos aparecía un mensaje de Intel Graphic. Así de sencillo, sin mucha información. Ahora con la actualización a el stack que se está desarrollando en este momento, la versión 22.3 Devel, bien, ya van a aparecer con estos nombres, dependiendo por supuesto de la gráfica de Intel que tengas instalada en tu computadora. Ya aparecerán las ARC a 770M, las 730M, etcétera, etcétera. Así ya identificadas correctamente. Bien, qué bien, qué bien por la comunidad de mesa y por supuesto a Intel que sigue dándole soporte a la comunidad de código abierto. Vámonos a la siguiente noticia. La siguiente noticia es de hardware y es que oficialmente ya se acaba de mostrar el nuevo protocolo, el nuevo estándar de USB. Ya está disponible, al menos en papel, el estándar USB 4.2.0, es decir, la versión 2.0 del puerto USB 4. Bien, esto por supuesto no quiere decir que salgas corriendo en este momento a la tienda más cercana a comprarte un dispositivo USB 4.4 2.0 porque siempre debe pasar un tiempo para que lo podamos llegar a ver en el mercado. Pero bueno, al menos ya está en el papel, más adelante iremos viendo dispositivos que vayan llegando, aunque actualmente USB 4.0 no es que veamos o por lo menos no recuerdo el primer dispositivo con este estándar. Bien, ahora, ¿qué trae de nuevo esta versión 2.0 del USB 4? Bueno, este nuevo estándar va a alcanzar velocidades de hasta 80 gigabit por segundo. Esto es un ancho de banda bastante considerable a la fecha. Y, pues, para ponerte un ejemplo, el HDMI 2.1 a duras penas alcanza la mitad de este ancho de banda. Así que, por ejemplo, para ver películas en 4K y, bueno, otras tareas que dependen bastante del ancho de banda, esta actualización del USB 4 pinta bastante bien. Bien, pero bueno, como te comentaba, esto todavía hay que esperar, yo diría que fácilmente un año o un poco más, para que podamos ver muchos dispositivos con este nuevo estándar, ¿no? El USB 4 versión 2.0. Bien, pero bueno, ahí va, ahí va, poco a poco. Vámonos a la siguiente noticia. La siguiente noticia es de SystemD y es que el proceso o el servicio SystemD on ahora va a manejar unas preferencias o configuración por medio de Manage on Preference para todos los C-Grop. Ahora, si te preguntas qué es esto, básicamente el servicio onD lo que se implementó fue para si se detectaba una aplicación o servicio que estuviera copando tu memoria RAM, pues este servicio básicamente liberaba ese servicio que estuviera acabando con la memoria RAM para que tu sistema o tu servidor pues no se pusiera lento. Y ahora, bueno, por medio de la comunidad se había reportado que este servicio o este subservicio de SystemD, lo que estaba haciendo era que, por ejemplo, empezaba a cerrar aplicaciones importantes como el navegador de tu estación de trabajo. Es claro que los navegadores hoy en día son una de las aplicaciones que más memoria tragan, independientemente si es Chrome, si es Mozilla Firefox, el navegador que sea, porque los usuarios acostumbramos, como en este momento yo, por ejemplo, a tener infinidad de pestañas abiertas al mismo tiempo. Y esto no quiere decir que las estemos utilizando. Bueno, yo en mi caso sí, porque son las noticias que te estoy trayendo, pero es común encontrar navegadores con muchas, muchas, muchas pestañas y esto hacía que se copara la memoria RAM y el sistema se te comenzara a poner lento porque le tocaba comenzar a hacer uso de la memoria swap o memoria virtual que es mucho más lenta. Bien, el problema es que SystemD on no tenía ninguna consideración con el navegador y puff, cerraba el navegador completamente con la queja del usuario, por supuesto. Bien, ahora se ha hecho una corrección por medio de Managed on Preference porque estas preferencias solo estaban disponibles para la cuenta root y es claro que cuando estamos desde nuestra cuenta de usuario no estamos ejecutando nuestras aplicaciones como root sino con nuestra cuenta de usuario sin privilegios. Bien, ahora con este cambio se va a poder manejar esto de una forma más inteligente. Bien, vámonos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia es sobre Ubuntu 22.10 que ya oficialmente hace el cambio al kernel 5.19. Te recuerdo que Ubuntu 22.10 es la futura versión de Ubuntu que debe ser liberada el 20 del próximo mes de octubre. Bien, hasta hace unas horas atrás esta futura versión de Ubuntu estaba con el kernel 5.15 y ahora acaba de hacer el cambio al kernel 5.19. Es decir que cuando finalmente salga liberada oficialmente estable el 20 de octubre va a llegar con un kernel 5.19. Ahora, si te preguntas por qué no va a salir con el kernel 6.0 Básicamente es porque no cumplió con las fechas establecidas por la comunidad de Ubuntu para que fuera tomado en cuenta el kernel 6.0. Bien, así que ahí está la futura Ubuntu 22.10 ya se puede descargar la ISO daily, la ISO que actualizan todas las noches para pruebas, para reporte de errores. Ya está con kernel 5.19. Vámonos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia como estamos acostumbrados al comienzo de cada mes es el reporte de Steam Powered de cómo se ha comportado el mercado para la parte de videojuegos con la parte de sistemas operativos, hardware más utilizado, etcétera, etcétera. En este caso, la parte que nos interesa es para Geneulinus y vemos que en el pasado mes de agosto Geneulinus sigue ganando mercado gracias a la consola portable de Valve, a la Steam Deck. Ahora se reporta que, bueno, sigue al alza la utilización de Geneulinus en, al menos, en la plataforma Steam, la plataforma de Valve, y bueno, vemos algunas cifras interesantes como que ahora la distribución, por así decir, más utilizada es SteamOS Holo de 64 bits. Si te preguntas cuál es esa SteamOS, básicamente es la versión personalizada de Arch Linux que llega con la Steam Deck, bien, la consola portable de Valve, ahora el mes pasado, el mes de agosto reportó un aumento del 6.09% y esto es debido a que Valve se ha puesto las pilas y ya se... ya está fabricando estas consolas portables mucho más rápida y apenas la compran, no hay que esperar mucho para que te llegue hasta la casa. Esto, pues, por supuesto, se ha visto reflejado en estos números y qué bien, qué bien. Yo sigo con las ganas. Algún día, algún día espero tener mi Steam Deck, mi consola portable. Qué bien. Y bueno, se sigue reportando que ya en este momento la cantidad de memoria RAM que más se ve en estaciones Geneulinus utilizadas para jugar son las 16 GB de memoria RAM, bien, aunque esto cayó un 0.18% el mes de agosto con respecto a julio, bien. El procesador más utilizado, pues, un procesador AMD. Esto también impulsado por la Steam Deck, porque, pues, el procesador que trae esta consola es un AMD. Aumentó un 0.02% el pasado mes de agosto, bien. Las velocidades, lo mismo de Intel que de AMD, 3.7 GHz y más, bien. 4 cores, eso aumentó un 3.48%, bien. La gráfica más utilizada o el vendedor de gráfica que más se utiliza para jugar es AMD, también impulsado por la Steam Deck. Esto aumentó un 6.16% con respecto a julio, bien. Y, bueno, muchos, muchos datos más. La resolución más utilizada sigue siendo 1080p, bien. Aunque cayó un 4.16%, bien. El uso de Multimonitor también cayó un 0.16%. El idioma más utilizado en Steam es el inglés, aumentó un 3.73%, bien. La capacidad de disco libre más generalizada es de 10 GB a 99 GB, cayó un 1.95%. Y, bueno, el tamaño total de disco es de 100 GB hasta los 250 GB. Esto aumentó un 3.56%. Esto también va de la mano de la consola portable de Valve, la Steam Deck, bien. Y, bueno, muchos datos más que van a poder consultar en la página de Steam Powered, bien. Se los comparto en el chat por si lo quieren consultar, lo quieren mirar con más calma. Todas estas estadísticas. Ahí está. No sé si me están copiando bien porque se quedó friseado aquí el stream. Voy a darle a refrescar, permítame un momento. Si me pueden confirmar, vamos a ver. Bueno, parece que está correcto el stream. O eso creo, no sé. Vamos a seguir. Bien, vamos a continuar. Otra noticia de Steam, por tiempo limitado, están regalando un videojuego. Un videojuego, diríamos que clásico, que ya mítico, muy popular. El primer Mafia, bien, está por tiempo limitado, gratis, en la tienda de Steam. Si tienes un perfil, si tienes una cuenta Steam y quieres este videojuego, apúrate y reclámalo para tu colección. Yo ya lo hice porque es por tiempo limitado, bien. Y esto es, pues, gracias a que están celebrando que próximamente van a estar lanzando un recopilatorio de Mafia, bien. Además de que, según declaraciones que ya hemos comentado, está en desarrollo una nueva versión. Ahí les comparto el enlace para si no tienen este videojuego y lo quieren reclamar antes de que acabe la oferta, pues lo puedan hacer sin ningún problema. Yo ya lo hice y espero estarlo probando próximamente. Bien, qué bien, qué bien por los gamers que podemos tener acceso a este tipo de promociones. Vámonos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia es de una saga que a mí personalmente me encanta, Assassin's Creed. Tenemos nuevas noticias de Assassin's Creed. Y es que después de muchos rumores, de chismes y comentarios por los pasillos, ya es un hecho de que el próximo videojuego de Assassin's Creed se va a llamar Assassin's Creed Mirage. Bien, es decir, la cuenta oficial. O bueno, varias de las cuentas oficiales de este videojuego. En este caso tengo aquí una imagen de la cuenta de Assassin's Creed España. Que nos dice que Assassin's Creed Mirage va a ser el nuevo juego de la saga. Y que vamos a tener más detalles durante el evento Ubisoft Forward el próximo 10 de septiembre. A las 21 horas de España. Bien, tenemos una imagen aquí. Bueno, podemos ver que tiene una pinta como que es en Baddat. Bien. Esto seguramente nos acerca al primer juego de Assassin's Creed. Que ya hace una buena cantidad de años que salió. Para mí, uno de mis preferidos. Bien. Y bueno, vemos el clásico traje blanco con azul. Y qué bueno, qué bueno que llega un nuevo videojuego de esta saga. Bien. No sé ustedes, pero a mí Assassin's Creed, uno de mis favoritos. Bien. Así que tocará estar pendiente el próximo 10 de septiembre por más noticias. Vámonos a la siguiente noticia. Y continuando con los videojuegos. Tenemos noticias sobre los Grendly en el videojuego Multiversus. Y es que nos acaban de dar una pista de cuándo va a llegar. O cuándo van a llegar. Porque no nos dicen si va a llegar uno. O va a llegar dos personajes de la película Grendly o de la saga Grendly a Multiversus. Bien. Hay que ver que nos compartieron desde la cuenta en Twitter de Multiversus. Un corto videíto. Bien. Voy a bajarle el sonido. No me vayan a dar problema después en YouTube con el algoritmo. Bueno, en este corto videíto, básicamente lo que vemos es un cofre y dos manos. Ya. Así de corto. No sabemos quién es el que llega. Si... Bueno, quién de los personajes de Grendly. De los Grendly. Pero bueno, tocará estar pendiente porque eso lo vamos a saber el próximo martes 6 de septiembre. Sí, este mes ya falta poco para saber cuál de ellos va a ser. Bien. Vámonos a la siguiente noticia. Y continuando con los videojuegos, ahora Microsoft nos da más detalles sobre la modalidad Xbox Game Pass Friend and Family. Bien. Esta es una modalidad, perdón, para su... Su forma de jugar, bien, con el Game Pass que actualmente están probando en Irlanda y en Colombia. Y es que si no lo sabías, se está probando un estilo de este Game Pass para que varias personas puedan compartir el Game Pass. Por el momento solo se está probando en Irlanda y aquí en Colombia, bien. Y bueno, hoy se ha dado un poco más de información. Ya, por ejemplo, aquí en Colombia se ha confirmado que toca pagar 49.900 dólares al mes, bien. Por este plan, por este plan familiar, no es barato, no es barato, pero bueno, por todo lo que ofrece, pues estaría más o menos. Para Irlanda, por ejemplo, son 21.99 euros mensuales, bien. O, bueno, sí, eso debe ser mensuales. Y bueno, por si no lo sabías, este Game Pass puede tener hasta 5 personas compartiendo el Game Pass, bien. El único pero es que, por supuesto, las 5 personas deben estar en el mismo país del principal, del Game Pass. Porque no es que los 5 vayan a pagar, sino que de los 5, uno va a ser el que va a estar pagando este plan. Y básicamente va a invitar a otras 4 personas, bien. Pueden ser hermanos, la pareja, hijos, etcétera, etcétera. Cada una de estas personas debe tener su propia cuenta de Xbox. Y de esa forma podríamos decir que pueden bajar los precios, ¿no? O por lo menos puede salir más económico si se comparte entre 5 personas el costo de esta membresía. Bien, ahí está. Vámonos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia es que el día de ayer jueves, como ya estamos acostumbrados en la tienda de Epic, están regalando juegos. ¿Qué necesitas? Pues básicamente crearte una cuenta gratuita y correr. Porque desde ayer jueves hasta el próximo jueves van a estar disponibles un pack para este videojuego, Knockout City. El videojuego Tomb Raider Shadow, o mejor dicho, Shadow of the Tomb Raider. La edición definitiva. Ya lo tengo, ya lo jugué. Excelente este videojuego, como todos los de Tomb Raider. Y también este que, bueno, no lo conozco, pero ya lo reclamé también. Sumerge Hide and Depth. Bien. Estos tres videojuegos, o bueno, este pack y estos dos videojuegos, estarán disponibles hasta el próximo jueves. Así que, si los quieres, apúrate, porque es por una semana. Bien. Vámonos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia es una curiosidad y es del stack gráfico Mesa, que ahora va a contar con una versión de OpenCL desarrollada en el lenguaje RUSS. Sí, RUSS es un lenguaje que está de moda desde hace unos meses para acá. Y ahora nos acaban de comentar que en la versión 22.3 que está siendo desarrollada, actualmente vamos a tener una alternativa de OpenCL desarrollada en RUSS. Bien. Curioso. Curioso. Vámonos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia la comenzamos a comentar el día de ayer y ya es un hecho. Ubuntu Unity pasa a ser uno de los sabores oficiales de Ubuntu. Bien. Es decir, ya fue aceptada por la comunidad. Y a partir de la próxima 22.10, a ser liberada el próximo 20 de octubre, vamos a tener un nuevo sabor. En este caso, el sabor Ubuntu Unity, que por cierto, nos comentan vía Twitter que ya vamos a poder descargar la ISO que se actualiza todas las noches con la beta. Bien. Aquí está el URL en cdimage.ubuntu.com. Ya está la beta, la 22.10 de Ubuntu Unity. Qué bueno, qué bueno que tengamos más alternativas, variedad y en este caso con el escritorio Unity. Chévere, chévere. Vámonos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia es una distribución que acaba de actualizarse. En este caso, Arbian. Arbian es una distro, como ya te imaginarás, con base Debian. Pero en este caso, para Boards ARM. Sí, las Raspberry y todas las demás. Ahora llega la versión Arbian 22.08. Bien. Es del mes de agosto. Y esta corrige una buena cantidad de problemas. Es decir, una buena cantidad de correcciones. También hay actualizaciones, nuevas características, etcétera, etcétera. Bien. Vámonos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia es que el día de ayer, como estaba planificado, ya fueron liberadas las nuevas ISO de la pasada LTS de Ubuntu. La Focal Foxa. Ya están disponibles las ISO de la 20.04.5 LTS. Bien. Estas ISO vienen con paquetería actualizada. Y ahora cambian al kernel que tiene el actual 22.04. Un kernel 5.15. Bien. Hubo un pequeñito problema, gracias a el fabricante de Nvidia con su problemático driver privativo. Pero bueno, la comunidad pudo corregir ese problema y alcanzaron, como estaba previsto, a sacar el día de ayer, día 1 de septiembre, todas las ISO de sus sabores oficiales. Bien. Así que, si utilizas Focal Foxa y no tienes la ISO, pues descárgalas que ya están disponibles. Vámonos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia es de una distribución que últimamente se está actualizando muy rápido. Va bastante rápido. Esta distribución es D-Pin, que acaba de liberar su versión 20.7. Esta D-Pin 20.7 ahora viene con un kernel 5.18. Bien. Además de un kernel LTS 5.15.45. Trae una serie de cambios, mejoras en el método de entrada de teclado. Cambios en la mensajería, es decir, en la aplicación de mensajería, también en la de calendario, entre otras características. Muy bien, muy bien por la comunidad de D-Pin, que ya tiene una nueva ISO. La 20.7 disponible, por cierto, es únicamente de 64 bits. Bien. Y con eso, muchachos, llegamos al final de esta emisión de noticias. Espero que les haya gustado, se hayan informado y sobre todo, se sigan cuidando. La cita es más tarde en mi canal de YouTube para nuevo contenido. Y bueno, este fin de semana ya veremos qué pasa. Puedo estar jugando, puedo estar publicando más información, pero información seguramente van a tener ya sea en YouTube o ya sea aquí en Twitch. Y bueno, los espero sin falta el próximo lunes, 8 y media hora de Colombia para una nueva emisión de noticias. Chao, chao. Y nos vemos en Internet.